En la vida necesitamos ser congruentes. No debemos olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Hay que poder mirar a la gente de frente. Como en Guadalajara, que es el primer municipio en México que hace públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de todos los altos funcionarios. Con la iniciativa 3 de 3, ahora podemos conocer qué tienen y cómo lo han obtenido. Es momento de dar la cara y recuperar la confianza de los ciudadanos. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano